Oye, Tatiana, la exreina de los niños, o bueno, de los niños, así se le conoce, reaparece después de que hace unos días preocupó al informar que había sufrido una parálisis facial e incluso ella sale dando un mensaje con la cara paralizada. ¿Cómo se encuentra? Porque se reúne con la prensa en Los Ángeles y esa es la información. Después de casi 11 días de haber sufrido una parálisis facial, Tatiana compartió por qué decidió hacer público un momento tan vulnerable y delicado de salud. A las pocas horas de qué le sucedió. De hecho, el mismo día que me empezó la parálisis facial, ese día tuvimos show y al día siguiente también y nunca cancelé. El doctor me dijo que si no me dolía nada y no estaba en el hospital ni nada, entonces podía seguir cantando. Lo molesto era que sí, el ojo estaba pegado, la boca medio chueca, entonces por eso hice el video para aclararles lo que estaba pasando. Ya estoy casi al 100% recuperada. La reina de los niños confesó sentir angustia cuando los síntomas de la parálisis empezaron a manifestarse. Me asusté mucho porque cuando bajé del avión empecé a sentir el ojo como pegado y la boca que se me quedaba de lado. Y el doctor me dijo que fuera inmediatamente al hospital y que para descartar que fuera un derrame cerebral o una embolia o algo así, ahí sí me asusté muchísimo. Tras esto, Tatiana contó si fue necesario un tratamiento para recuperarse al 100%, pues aún su rostro no lo puede mover por completo. Y sigo con mis terapias, sigo con mi rehabilitación, sigo con mis vitaminas, de por vida me tengo que cuidar ya de tomar vitamina complejo B y cuidarme de los cambios de clima. Ya, como nueva, ¿qué sigue? A pesar de las horas complicadas que vivió, la cantante dijo que se sintió muy bien acobijada por sus hijos y platicó si algún amigo le había llamado para saber si se encontraba bien. Absolutamente todos me han hablado y no nada más me han hablado, me han resuelto cosas, me han enviado medicinas, me han mandado gente, no, los amo, de verdad. Tatiana agregó que la parálisis no la detuvo, pues salí está todo para comenzar con las grabaciones del que será su nuevo material discográfico para niños. Con la primera que voy a grabar es con Yuri, con Edwin Luna de La Tracalosa, tengo Beto Zapata, Pesado, La Leyenda, Pedro Fernández, mi compadre, Alicia Villarreal, Priscila y muchas sorpresas más. Con información de Ramón Avilés, continúe en San Edson. Oye, van a estar bien esos duetos, ¿no? Oye, Tatiana, muy bien, qué bueno, afortunadamente salió rapidísimo porque yo he visto parálisis faciales que duran años. Es que fíjate que me decía una doctora, que hablábamos justo de las parálisis, que hay que atenderlo, no soy doctora, me lo dijo la doctora, que hay que atenderle cuando les dé parálisis de manera oportuna y hay un medicamento que no voy a decir cuál, pero es el que te tienes que inyectar de inmediato para revertir los efectos, porque si te tardas en la atención es cuando las parálisis les duran mucho tiempo. Pero aparte entiendo que he oído que las parálisis pueden venir por un virus, por un cambio de temperatura y por estrés. Sí, por varias cosas, pero sí hay que revertirlo rápidamente con medicamentos para que no les dure tanto los efectos. 9 de la mañana, 15 minutos. Ya comenzó esto, se llama Sale el Sol. Gracias por acompañarnos, no se atrevan a cambiarle. Aquí siga. Sale el Sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.